La importancia que tiene la televisión en las regiones ha ido aumentando debido al lazo que se genera entre los televidentes y sus informaciones locales, que además les permite saber diariamente lo que pasa en su comuna, provincia o región. Inet Televisión ha cumplido cabalmente esta misión informativa y de entretención para los televidentes del sur del país, y esta vez quiere compartir con ustedes una muy buena noticia. A contar de agosto transmitirá en alta definición en sus canales de Puerto Montt, Osorno y Valdivia, con modernos equipos satelitales en directo y en contacto permanente con la gente, señala el director de Inet Televisión, Miguel Ángel Montalva. Tres móviles satelitales que van a estar instalados, uno en la ciudad de Valdivia, en la ciudad de Osorno y en la ciudad de Puerto Montt, que nos van a permitir estar interconectados en el sur del país a través de las noticias, con despachos en vivo, e informando a la gente de lo que pasa en la zona sur de nuestro país. Montalva señala que los televidentes, especialmente del sur, verán a los protagonistas de la noticia en directo y con mejor calidad de imagen. La idea es poder informar y con esta calidad de alta definición vamos a poder entregar una mejor calidad de imagen, y también ampliar nuestra cobertura, que en definitiva es uno de nuestros grandes desafíos que tenemos como medio de comunicación. Lo mismo ocurrirá con la programación de Inet Televisión, la escenografía, la calidad de transmisiones, como lo merecen los televidentes. Toda nuestra programación ahora va a cambiar de formato, vamos a tener que preocuparnos más de la parte escenográfica, porque en televisión en alta definición se notan más los detalles. Va a ser todo un cambio para nosotros, y bueno, de hecho, para nosotros es un desafío muy grande, y esperamos, digamos, cumplirlo de la mejor manera. Para el ingeniero del proyecto HD Inet Televisión, Alfonso Schmidt Burgos, se trata de una apuesta profesional a la televisión que quiere la gente, más cercana, más directa. La idea es que puedan haber notas en terreno, que el canal se pueda acercar a las poblaciones, a los problemas de la gente, y que tengan cobertura, cobertura al deporte y todo lo que sea necesario. Ahora mejora mucho la imagen también, ¿no? Sí, la idea es pasar a Inet, fortalecerlo, basarlo a ser un canal HD, hoy día un canal análogo, y con la experiencia que tenemos, vamos, estamos convencidos de ser un canal de muy alta calidad. Schmidt formula una invitación a los televidentes de Inet Televisión, para que confíen en un canal regional que mejora su imagen, sus transmisiones y programas, y se pone al servicio de la gente. Voy a hacer el primer canal HD en Chile funcionando desde Osono, Osono Valdí y Huertomont. Esa es la idea. ¿Esto al televidente en sí? Que lo invitamos a seguir prefiriendo este canal, que va a tener cobertura a las noticias nuestras, hay mucha gente que quiere Osono, que ha salido y ha vuelto como mi caso, y la idea es que sigan apoyando a Inet HD. Con esta nueva apuesta de mejor calidad, móviles en directo desde el lugar de la noticia, y más informaciones, Inet Televisión espera que ustedes sigan prefiriendo las emisiones de nuestro canal, que a contar de agosto mostrará su nuevo rostro, pero siempre al servicio de ustedes, los televidentes del sur del país. Gracias. 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 Gracias.